¿Dejas un look? Toma, así. Como tú quieras. Vito, facturando, los chavales. ¿Jesucristo? Ya tú sabes, loco. Soy el semen de Jesucristo. Sí, deja la primera que baile, una mano arriba a todos. Mi pequeño imperio, esa es. En tres, dos, uno, tiempo. Ay, jado, cuando te haya destrozado, estarás en Arguelles sentado todo desolado, pensando, a mí me han tongado, diciendo, no os acerquéis, estoy enfadado. Me veo, y es razón de peso, ¿qué tal llevas lo de tercero de la ESO? No pasa nada, si ves que no me pico, aunque haya pasado Halloween, ¿quieres caramelito? No pasa nada, es un esquizofrénico, no le des caramelito a un diabético, porque no le mola y se suelta a parrafadas, me pegó con el pozón y voló por la arborada. El estilo bien palado. Vale, tranquilo con la calma. Dos, tres. Cuando entro, se excrementó, yo te reviento en la pista. Hago experimentos con tu cuerpo, con un exorcista. Yo puedo controlar tus movimientos y tu punto de vista. No tengo más que encender la play y poner el juego de Hitman. Puto calvo, ¿qué me estás contando? A ti yo ya te parto, estoy sonando. Cuando empiezo a rapear, a ver si dejas las batallas y las inscripciones, la empiezas a ahorrar para invertir en un puto injerto capilar. ¿Qué estás viendo? ¡Dios! Vale, no pasa nada, te reviento en el hip hop, cabronazo, aunque te duela, la gente baja andando las cuestas, pero el jado la rueda. El jado está rapeando mi compadre, a ti te obstácula. Te voy a sacar la puta sangre como Drácula. Mejor que no llores, tú te ríes de los gordiflones, pero hoy mis cojones son los que rompen tu báscula. ¡Oh! No estás pillando de este estilo, jado viene con destreza, tú te quedaste calvo al de la lores, lotería, te asemejas, te darían miles de collejas en el patio. Te pegaban, yo te lo repito, porque de clase me da, eres el abusadito. Te encerraban en la taquilla porque eras muy chico y te trataban como si fueses un cerebro de mosquito. ¡Dale! ¡Ruido para los chavales! ¡Sí, señor! Dj, jado, empiezas tú, ¿vale? ¡Dale! ¡Vamos, gente! Mira qué guapa. ¡Eh, con esto hago brazos y bolseos! ¡Dale, jado! ¡Entra en...! ¡Espera, espera! ¡Vale! ¡Eh, un ruidito, eh! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¿Cuánto entra? ¡Ah! ¡Tres, uno, yazo! El estilo va de parranda. No sé si lo beso y con momo y seis voy a hablar con la zarza. El estilo ya verá, yo te noqueo, maricón. Este feo es Abraham Mateo, dedica al reggaetón. El reggaetón no pasa nada si es uno, así te elimino. ¿Ves cómo te da? No puedo ser hasta un asesino. Tú rompes la báscula con tus huevos y yo con mi pepino. Te puedo hacer una ascensor hasta tu vecino. ¡Oh! El estilo bien retrasado. Tú habrás fumado de mis paquis. Yo me habré follado a tu chat y tía. Pa' ti la peluquería tendría que ser gratis. ¡Oh! Gordo, entiende no pasa nada. Vamos a soltar lo mismo todas parrafadas. Tómate en la cama. ¿Por qué quieres la G de gramos? Si lo que pesas son toneladas. Son toneladas. Eres el estilo que parte. Yo voy a aplastarte dentro del puto parque. Lo mío con ensalada puede arreglarse. Pero lo tuyo tienes que invertir en un implante. El implante no. Y así es como sueno. Te estoy metiendo una pedazo de popero. No puedes conmigo. Así es como menteno. Tienes tanta fosa nasal que se puede meter un puño entero. El estilo bien potente con el que siempre te quiebro. Tú que me estás contando aquí, puto cerdo. Si eres más hipócrita que los de Podemos que hablan de España y apoyan a venezolanos que matan a su pueblo. Yo, cuando rapeo me siento joven. Te metes todos los lapiceros por la fosa como Homer. Así te has quedado, Hadid. Demasiado retrasadín. Hermano, el jado te revienta. Lo estás viendo porque sobre el tempo entra con mucho talento el MC. Yo soy Homer Brother y te voy a dejar el pelo azul porque tú eres Mardi y te voy a partir la pelvis. Yo, no pasa nada si te cepillo. Te has trabado un poquillo. No pasa nada, chiquillo. Así como eres solo carne de membrillo, tu barriga se cuelga. Te tapa los tobillos. Me tapa los tobillos, broda, toma tres diseños. Chiquillo, que hablas de cepillo. Tener ese pelo sería tu sueño. Estabiendo de este rap que a ti te parte con empeño. Hasta cual trapa como una vaca. Última. Me cago en tu cara, me cago en tu nombre. ¿Vais a halagar esto hasta que el pavo me remonte? Porque es que con esas lo harías. Te voy a dar un poco de hardcore, Rapi, pues. ¡Tiempo! Jurado, tenéis vuestra difícil elección. Jado, Abraham, los chavales, facturando. Me lo das en tres, dos, uno. Tenemos réplica, Rapi, Vito, Jesucristo iluminando. ¿Cómo es ahora? Igual. Dale, Enrique. Dale, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Más, más, más. ¡Más! Dale, niño. Se presenta mi amigabota. ¿Abra? Vamos. ¿Cómo suena? Chile, tú sabes. Ya, ya. Relaja. Relaja un poco, que no te lo suelto, qué alegría. Te voy a matar hoy en día. Te suelto un poco más de poesía. Llevas un kit de camuflaje, pero jado entre la grasa, pues también lo haría. Entre la grasa, en la salud te vas a camuflar. Yo saco de caza porque a ti yo te voy a impactar. Este tonto a mí que me va a contar si en la tarima sobre el sample es el estándar. Te acaba de llegar. Ya, eres feo, pero no tienes la culpa. Con tantas fosas en la salpa, al sonar te usas un burka. ¡No! Yo, te pienso reventar, solamente eres recluta. Tus rimas absurdas a la cultura parten. En cambio, mis estructuras son la puta cura del cáncer. Así que tú aprendes este rap gigante. Con la puerta de cinco tanques y este hip con nigromante. ¡Uh! Mejor viciate a la Play 3. ¿Me está hablando de sangre sucia Hermión Granger? ¡Uh! ¡Mira, que no cabronazo! Solamente vengo a impartirte una lección. El estilo bien potente, loco que a ti ya te rompen dos. Hermano, en el piano estoy tocando, yo sé frágil, do menor. En la base, mi estilo no te cabe. Que hablas del millón, si eres un puto mag, el contraboel, demón. ¡Yoooo! ¡Ya! Cabronazo, quédate con la receta. Tienes el cuerpo de una maceta. ¿Cómo vas a tocar el do menor si tú no llegas a las templas? ¡Uh! Yo traigo el estilo, va desafiando a la lógica. Mis cojones tienen una forma ilógica. Come facetas, son un planeta hasta con su propia órbita. Yo, el putojado es un enano que va saltando entre las tecas del piano. ¡Oh, oh, oh, oh! Así todos se van, con la lengua de la alegría y tu felicidad. ¡Última! Lo potente dispara ráfagas a esta bombilla cuando hace demasiado, son la usan de la lámpara. Porque yo, mi estilo es el mejor. Tu calva es Stanley Kubrick, da demasiado resplandor. ¡Tiempo, ruido! ¡Qué batallón, Neno! ¡Ruido! ¡He dicho ruido! ¡Eh, Stopi! Factura eso, chicos, me lo dais en tres, dos, uno. Dame vaciles, tío. ¿Cuál es tu rollo? ¿Otra? ¡Vale, réplica! ¡Eh, Jesucristo no hubiese decidido esto! ¡Atrás, chavales! ¡Joda, sí, pero Jesucristo! ¡Arriba la entrada, eh! ¡Eh, lo tienes, Kike! ¡Es él ahora! ¡Dale! ¡Me pidas tú, ¿vale? ¡Una mano arriba los chavales! ¡Sí, diles! ¡Debe verlo! ¡Sí! ¡Todo me voy! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ah, a casa! ¡Uy! ¡Fanta de bola! ¡Final Handerjado! Patrocinados por Cristalerías Bola. ¡Entra en tres, dos, tiempo! ¡Estilo bien potente que a ti siempre te va a matar! ¡En el hip hop tu avión lo va a derribar! ¡Aquí hay que ganar por saber rapear! ¡No por dar pena y que parezca que tienes leucemia terminal! ¡Te tiro todo el relleno para ver qué coño puedo hacer para ver que Abraham se pierde! ¡El pavo se divierte! ¡Oye, lo que tú ves como un contrabajo yo lo veo cual ukelele! ¡Como una ukelele! ¡Puta maricona! ¡El estilo que ya lleva la corona! ¡Ahora que hablas de la familia de instrumentos te cuerda! ¡Ajado en la instrumental, perra, es el que te viola! ¡Estás muy bien! ¡Así me crees tú! Nunca vengas a jugar aquí en este ruedo Porque pa' mí sería como un juego Jogemos ajado como un bolo Y me puedo hacer diez plenos ¡Diez plenos! El estilo que parta este memo Se asusta y lanza las catapultas del medievo Estás pillando de este estilo Que es la decisión unánime Tu casa de mierda no hace na' contra pirámides No, no pasa na' si ves que yo te lo digo Si quieren que pase, si cojo y me repito Pa' que pueda pasar las rondas como tú quieran, ¿eh? ¿Cuánto has tenido que pagar pa' estas réplicas, eh? Réplica a mi primo Yo no pago porque esté retrasado Le doy mis incentivos El pavo dice que aquí me retiro Harías muy bien, amigo En tu puta vida nadie te ha conocido Y se traba, no pasa na' mi hermano ¿Entiendes lo que digo? Ya verás como yo soy un espartano Todo el mundo te conoce como Hado el Red Bulliano Y después de esta batalla como el raperito frustra Joder, más simple Y acabas matándote El estilo bien potente con el que yo te desquicio Yo te abrumo en la instrumental En el culo de este mierda Hay más mierda que dentro de un punto limpio ¡Dios! Soy el mejor, soy un en sí Pa' simple tu cuerpo es así ¡No! ¡Ey, ya no puedes hacerlo, cabronazo, soy terrible, ¿sí? Sí, sí, pa' simple tu cuerpo es así Pa' simple tu cerebro no hay Tiene que existir primero Yo te voy a partir, rapero Tú eres un pimpinela, friquicuelas, perorculas, por el guero ¡Tiempo! ¡Ey, escúchame! No me toquen los... Bueno, hacéis lo que queráis Está a punto de llorar, ¿eh? ¿Quién gana? A ver, papi Me lo das en tres Dos Réplica ¡Uno! ¡Uno! ¿Uno te has réplica otra vez? Vale ¡Pasa Abraham! ¡Pero ruido para Jalo! ¡Bien! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano!